Canción sin nombre en 5, 4, 3, 2 Pregúntale a tu alma pa' ver qué dice de mí Pregúntale a mis sueños pa' ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna qué ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos es la realidad ¿O esto es pura coincidencia? Pregúntale a la noche si aún está feliz con mí Al ver que yo me duermo con mi almohada y no con ti Pregúntale a este viento que se enrede en tu cabello Si el amor que te brindé no fue puro y verdadero Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño ¿O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo? ¿O es que no te has dado cuenta que también yo estoy sufriendo? Y si preguntas si estoy solo, claro que estoy solo Si preguntas si te pienso, claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que regreses Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses Y pregúntame si en el tiempo me ha alcanzado Para olvidarte que yo te diré que no Porque te amo demasiado Pregúntale a tu risa a ver si llora por mí Pregúntale a mi llanto a ver si se ríe por ti Pregúntale a tu ausencia si ha pensado en mi silencio Si los recuerdos aún no están O está libre tu conciencia Pregúntale a tu diario si aún conserva nuestra historia O si ya lo ha olvidado, le regalo mi memoria Pregúntale al latido que llora en tu corazón Si de pronto tiembla tu alma cuando escuchas mi canción Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que por mí tú estás sufriendo Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Y preguntas si esto mi solo ya he alcanzado a olvidarte Que yo te diré que no Porque te amo demasiado